La situación mía es que todo el mundo me quiere hacer daño, mi mamá la mataron a palo, yo soy Alejandra Núñez. Yo llego donde la señora y le pregunto, yo no tengo luz, porque yo me tengo que mudar de ahí, yo no tengo recursos. Le dije, aguántame tres maestros que no tengo recursos para yo mudarme, porque yo quiero mudarme, estoy buscando un saquito espacito para yo mudarme. Me dieron una trompa en el pecho, la tipa, el tipo, y quería majarle la mano al niño, yo dije no, la mano al niño no. Mira la boca, como yo la tengo hinchada, el pecho me duele un poco y tengo el diagnóstico. ¿Te golpeó entonces? Sí, me golpeó. Se llama, Lico se llama, y la mujer le dice en Lía, trabaja en la cartonera y en la 8. ¿Por qué te golpeó él? ¿Por qué? Él me tuve de matar porque él le quería majarle la mano al niño y sufrir, darle golpe a los niños, a todos los niños que están ahí, él le gusta darle golpe. ¿Pero por qué? ¿Por qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la tipa me tiene odios, desde que ella vivía ahí, desde que yo estaba embarazada ella siempre me ha tenido odio. ¿Y qué son ellos? ¿Tú y vecinos? Sí, entonces ella se mete conmigo a cada rato y yo no puedo todos los días. Yo le dije que si ella desfajaba sola conmigo, yo me desfajo sola con ella, la mala, como ella quiera, pero no, no porque yo le tengo miedo, no ponerme un hombre a darme, no, verdad que no, no está mal hecho. ¿Entonces dónde fue eso? En la calle 13, vecindad 22. ¿De qué sector? Sector Isamaitín. ¿Entonces qué es lo que ellos te piden a ti? ¿Eh? ¿Qué es lo que ellos quieren? No, la dueña de la casa me pidió la casa y yo le dije, no, tú tienes que aguantarme porque yo no tengo recuiso para mudarme, hay tanta imágenes para mudarme. ¿Ah, pero de mí estos niños son del coño de la casa? Ah, no, esos son haitianos. Entonces cada rato van, me tiran cosas para allá, hay muchachitos, me le iba a tirar una piedra al niño, anoche porque estaba al oscuro, y dijo yo, ¿por qué no hay luz afuera? Y le estoy preguntando, ¿hay primo del niño? Y él me dijo, yo no sé porque la dueña de la casa la quitó la luz. Y yo, ah, ok. No, pero no es posible, comienzan a decir, creo que bulea, feo, que hay niños míos, ningún feo. Poniéndole todos los defectos, él dice, es más chiquito que lo va a matar, hay niños. ¿Entonces que te olviden las autoridades? Que se haga justicia, que la metan presa, que lo metan preso.